El Sur Profundo El Sur Profundo El Sur Profundo Es que vengo yo Todas esas cosas Tienen su sabor Si me pides no te doy Si no me pides es porque no quieres Hay para no darte Eso dice mi gente El Sur Profundo Es que vengo yo Todas esas cosas Son de mi región El Sur Profundo El Sur Profundo El Sur Profundo El Sur Profundo ¡Gracias!